Hola, mi nombre es Cintia Martínez y hoy vengo a darte tres estrategias para que puedas tener una oficina en el hogar sumamente efectiva, llena de resultados y con un alto nivel de rendimiento. Número uno, mantén un horario de trabajo fijo y trata de tener el mismo espacio de oficina para mantener tu concentración y en ese escritorio tenerlo organizado y con un espejo. ¿Por qué el espejo? Cada vez que te llamen, contesta mirando al espejo para que siempre le hables con una sonrisa y tengas la oportunidad de energizar tu conversación con la otra persona. Es ideal en estos tiempos de adversidad sentir que la persona a la cual te comunicas tiene una energía positiva detrás de cada llamada. Número dos y muy importante, por favor, asígnale prioridad a cada tarea. Sé específico en la manera que escribes tus tareas porque a veces somos ambiguos. Mientras cada tarea tiene que tener verbos para motivarnos a ser productivos, ir directo a la acción. Por último y muy importante, no termines tu día sin escribir lo que vas a hacer al próximo día para que entonces a través de una rutina clara, fija y específica, empieces con el pie derecho a ser productivo cuando trabajas desde el hogar. Así que nos mantenemos en comunicación para este y más tips. ¿Cómo nos podemos mantener en comunicación? A través del blog de Oriental. Así que no olvides visitar sus plataformas en Oriental Bank. Bye!